¡Eso es Cien Latinos Dijeron! Y para hacer las preguntas que todos quieren contestar, ¡Mau Nieto! Damas y caballeros, sean ustedes bienvenidos a su programa y mi programa favorito, Cien Latinos Dijeron. Yo soy Mau Nieto y el día de hoy se va a poner bueno el tiro. Hay tiro, es lo único que voy a decir. De mi lado derecho tenemos a un equipo de puros caballeros. De mi lado izquierdo a un equipo de puras damas. Y como las damas van primero, quiero presentar a la familia Carrillo. Pilar, qué gusto me da ver un equipo de puras mujeres y se me hace que se los van a chí o no. ¿Tú qué crees? Capitana, bienvenida. Muchísimas gracias, Mau. Gracias a ti. Consentísima de estar aquí. No, el honor es mío. Por favor, preséntame a las Carrillo. Claro que sí. Ella es Fabiola, mi tía. Hola, Fabio. Renata, mi hija. Hola, Renata. Y Yamile, mi primo. Hola, Yamile, ¿cómo están? Y juntas son... ¡Las Carrillo! Excelente. Va a haber gritos, va a haber gritos. ¿Están de acuerdo? Sí. Recuerden que se pueden llevar hasta 25 mil dólares. Tienen que juntar 300 puntos. La primera familia que los pase podría concursar por los primeros 5 mil dólares. Pero dicen que no se van a dejar. De mi lado derecho, puros caballeros, y están los Adú. ¡Bienvenido! Capitaneados por Alex, bienvenido a Cien Latinos. ¿Qué tal, Mau? ¿Cómo estás? Yo aquí trabajando, ¿y tú? También creo. Tengo una duda. Lo pronuncié bien, ¿es Adú? Adú. Es como Adúken, ¿no? Adúken, sí. Por ahí. Alex, preséntame a los Adú. Claro que sí, Mau. Te presento aquí a mi cuñado Diego. Bien. A mi primo Agus. Bien, Alex. Y a mi primo Alessandro. Alessandro. Traen porras. Sí. ¿Quiénes somos? Los Adú. 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 Luego, luego la testosterona, ¿no? O sea, ahí se ve... Ahí se ve que tienen alto y que tienen chiquito. Vamos, capitán. Capitana. A jugar. Alex, Pilar, ¿están listos? ¿Están listas? Sí. Le preguntamos a 100 latinos. Las seis respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Si te pica uno chiquito, ¿qué insecto pudo haber sido? Alex. Un mosquito. ¿Estará un mosquito? Sí, puede ser. Mosquito, la número uno. Nos vamos de este lado. Llegando y ganándonos, Adú. Arrasando. Diego, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Mau? Bien, aquí, mira, chambeando. Eso. ¿Ya la tienes? ¿Te acuerdas de la pregunta? Te la voy a repetir porque para eso me pagan. Por favor. Si te pica uno chiquito, ¿te ha picado uno chiquito a ti? No, gracias a Dios. Dije uno chiquito, no en él. ¿Qué insecto podría haber sido? Una pulga. Una pulga, claro. Estará una pulguita. La pulga Missy. Una pulga, muy bien. Bien, la número cinco. ¿Todo bien ahí arriba, Agus? Todo bien, todo bien. Muy bien. Si te pica uno chiquito, como yo, ¿qué insecto podría haber sido, Agus? Una hormiga. Tampoco abuses, o sea, yo estoy cotorreando y luego lo hago el ataque. Estará una hormiga, lo sentí personal. Hormiga, respuesta número dos. Pongan atención, familia Carrillo, que van muy bien, ¿eh? Van muy bien los adú. Alessandro, bienvenido a Cien Latinos. ¿A qué te dedicas, Alessandro? Soy licenciado en cinematografía. Ay, hizo hasta la voz más gruesa, ¿no? Licenciado en cinematografía. Este ya, ya se siente cuarón este. Sí, no, no, sí, sí. Ahí te va. Si te pica uno chiquito, licenciado, ¿qué insecto podría haber sido? Una araña. Una araña. Estará una araña, sí, sí. ¡Una araña, muy bien! Después a número tres, Alex, capitán. Volvemos contigo. Te noté dudar, te vi como titubear, como de no traigo nada. No traigo nada. Es que traigo las de todos ellos, sin álbum. ¿Traes la de todos ellos? Sí, sí. No, pues cada quien sus gustos. Sí, te pico uno chiquito. Solito se la puso al cuello. ¿Qué insecto podría haber sido, Alex? Una abeja. Una abeja, sí, claro. Estará la abeja. Muy bien. Hasta el momento llevan el juego perfecto. Diego, no la vayas a regar, por favor. Venga, Diego. Una chinche. Inche, chinche. Estará una chinche. No está, primer strike. Casi, casi el juego perfecto. Agus. Una mosca. ¿Las moscas pican? No me enteré. ¿Puede ser? No, igual a los altos les pican las moscas. Yo qué sé. ¿Estará una mosca en el tablero? Segundo strike. Prevenidas para el robo de puntos. Familia Carrillo. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Tienes el strike. Consejos a la capitana en voz alta. Avispa. 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 Pilar, capitana, tú tienes el don de mando. ¿Por cuál nos vamos? Si te pica uno chiquito, ¿qué insecto podría haber sido? Avispa. La capitana dice que nos vamos. Así que tú digas chiquitos, chiquitos no están. Pero será avispa. ¡Avispa! Se las aplicaron y las Carrillo ya tienen fácil. ¡71 puntos! Gracias, dicen las Carrillo. A Du, les hicieron toda la tarea. Exactamente. Toda la tarea. Limpiaron el tablero, pero tranquilos. Que vienen Fabiola y Diego. Vamos a jugar. ¡Vamos, vamos, vamos! Don Diego, Doña Fabiola, ¿están listos? Sí, sí. Le preguntamos a 100 hombres. Las cinco respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. ¿Qué te haría pensar que te estás convirtiendo en un sugar daddy? Luego, luego, la apretaste. Ya vas, payaso, ¿verdad? Que estoy ganando mucho dinero. Claro, que ya tengo el billete. Estará que gano el billuyo. Muy bien. Es la número dos, no es la más popular. Tienes chance, te repito la pregunta. ¿Qué te haría pensar que te estás convirtiendo en un sugar daddy? Recuerda que le preguntamos a hombres. El que me están saliendo canas. Ok, me gusta, me gusta estará que ya tengo canas. Ahí está, pero venimos de este lado. Venga, fue mejor respuesta. La de Diego. Agus, ahí te va. ¿Qué te haría pensar que ya te estás convirtiendo en un sugar daddy? Pues, que me gustan más jóvenes. Claro, sí. Es la característica principal. Será que me gustan más jóvenes. Ahí está, muy bien. Respuesta número uno. Alessandro. El licenciado en cinematografía. ¿Qué te haría pensar que ya eres un licenciado cinematógrafo sugar daddy? Que salgo con puras jóvenes. Que salgo con puras... Así se va a llamar su primera película. Que salgo con puras... No está, primer strike. No pasa nada, Alex. Es que me pones nervioso cada que vengo contigo porque te noto estresado. Relájate. Diviértete. ¿Qué te haría pensar que te estás convirtiendo en un sugar daddy? Que tengo más de 40 y sigo soltero. Claro. Pero que tengo más de 40 y sigo soltero, dice. Muy bien. No está. Segundo strike. Prevenidos para el robo de puntos. Ya estaba ahí la edad. Ya estaba la edad, Diego. ¿Qué otra cosa te hace pensar que ya eres un sugar daddy? Los artículos que compro, coches, relojes. Estás cubriendo todo con compras, ¿no? Estarán las compras que hago, coches, relojes. Muy bien, soy espléndido. Me consiento. Agus, la última y nos vamos. Pues se repite la historia. Pues que no me gustan las grandes. Venga, venga, ahí está, ahí está, ahí está. Cada quien, ¿no? O sea, aquí no se mete con la comodidad de nadie, ¿no? Estarán que no me gustan las grandes. Tercera strike. Oportunidad de robo. Que mi novia va a la universidad. Que mantengo a mi novia. Fabiola. Que. No, qué sé. ¡Ah! Eso está muy padre. Que, ¡ah! Pilar, capitana, por cual nos vamos. ¿Qué te haría pensar que te estás convirtiendo en un sugar daddy? Que mantengo a mi novia. Dice la capitana. ¿Que ya mantengo a mi novia? ¡Ah! La familia Duya tiene los primeros 65 puntos. Se les están acercando, ¿eh? Vamos a descubrir en el tablero la respuesta número 5. Que me buscan, jóvenes. Una cosa es que a ti te gusten, jóvenes, y otra es que ya te empiezan a buscar. Y ahora sí, esto se pone bueno porque vienen puntos al doble, al triple. No se vaya, yo vengo. Ya estamos de regreso. El 100 latinos dijeron, si se lo perdió, se puso bueno. 71 puntos. La familia Carrillo. Las Carrillo van encima. Ahora sí, de los Aduke tienen 65 puntos, pero vienen puntos al doble. Así que, Renata y Agus, vamos a jugar. ¡Aguz! 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 Ya no me quieres saludar. No, sí, 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 aquí estamos. Puntos al doble. Le preguntamos a 100 latinos. Las cinco respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. ¿Qué no quisiera enseñar una mujer cuando cruza la pierna? Los calzones. ¿Estarán los chioninos? Calzones, respuesta número 1. Muy bien, Agus. Seguimos jugando con los caballeros. El que, más que cinematógrafo, parece es... Tienes voz de locutor, ¿no? Mariguano. Sí, puede ser. La está fingiendo, dice Alex. Qué envidioso eres. Yo también, pues. ¿Qué no quisiera enseñar una mujer cuando cruza la pierna? La celulitis. Te vas a meter en problemas, nada de lo quiero decir, pero estará la celulitis. Es buena, es buena. Celulitis, buena. Puntos al doble. Dos, tres y cinco, Alex. ¿Qué no quisiera enseñar una mujer cuando cruza la pierna? Sus partes íntimas. Claro, estará. El detalle. Parte íntima, ¿sí? Qué buena película esa, ¿no? Qué buena película. Diego, don Diego. ¿Qué no quisiera enseñar una mujer cuando cruza la pierna? Estrías. 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 Estarán. ¿Es? Estarán Estrías. Primero. Primero strike, tranquilo. Don Agus. Las pompas. Pues estaría raro, ¿no? Para empezar. Si le haces así, que se vean las pompas, qué raras piernas, porque a ver. Hace yoga. Hace yoga. Esa es buena. Esa me gustó más. Estará. Las pompas. ¿Cómo? Y eso. Segundo strike. Prevenidas para el robo. Piénsenlo bien. Alessandro, ¿qué no quisiera enseñar a una mujer cuando cruza la pierna? Que tiene bellos en la pierna. Claro, puede ser que tiene bellitos en las piernas. Ahí es. Que bellos los bellos, Alex. Por último, nos vamos a llevar los puntos al doble y nos estamos así de ganar. Venga, Alex. ¿Qué no quisiera enseñar a una mujer cuando cruza la pierna? Que está manchada. No dije de qué, no dije de qué, no dije de qué. Sí, yo. No dije de qué. Entiendo, entiendo el punto. Estará que está. Tiene el ser strike. Ahora sí, familia Carrillo. Robben. Que no trae calzones. Ok. Las varices. Ok. Que no trae calzones. Ok. Capitana Pilar ya escuchó los consejos de su familia. ¿Qué no quisiera enseñar a una mujer cuando cruza la pierna? Que no trae calzones. Estará. ¿Qué no trae calzones? Es que a ver, si ya me han dicho parte íntima, ahí se notaba que lo traen calzones. Eso deja a los adú con 243 puntos. Seguimos con 71. Muy bien. Y vamos a destapar la número 5, por favor. Varices. ¿Qué no dijo, Renatita? Y sin embargo les voy a decir algo, ¿eh? Que enseñen lo que quieran cuando cruzan. ¿Qué nos importa a los demás? ¿Qué nos importa a los demás lo que vamos a ver? Lo que sí quiero ver. Puntos al triple. Yamile, Alessandro, Ahogar. Ay, espérenme, tan bonito que me hacen agachar. ¿Están listos? ¿Lista? Puntos al triple. Le preguntamos a 100 latinos. Hay cuatro respuestas principales en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Esta está padrísima, fíjate. Esta yo la escribí. Menciona un Michael famoso. Alessandro. Jackson. ¿Estará? ¡Hi, hi! Michael Jackson. ¡Michael Jackson! Nos vamos de este lado. Tienen muy buena oportunidad, ¿eh? Llevan en los cuatro manotazos ganados. Alex, además de... Menciona otro Michael famoso. Jordan. Papá. Papá. Estará el maestro Michael Jordan. ¡Oh! El número 23. Don Diego. Phelps. Claro. Estará Michael Phelps. ¡Oh! Abus, no quiero ser obvio, el capitán obvio, pero si le das a esta, ganan el juego. Y vamos por 5 mil dólares por el dinero rápido. Schumacher. Michael. Ese era Michael Schumacher. Pero... Sí, se está. Pero puede ser. Puede ser. Estará Schumacher. No, primer strike. No son fans los latinos del automovilismo. Alessandro. Michael Keaton. Michael Keaton. Claro. El primer Batman famoso. Estará Michael Keaton. Segundo strike. Prevenidos para el robo de puntos. Menciona un Michael famoso. Puntos al triple. Con esto se ganan el juego. Michael Bublé. ¡Sí! Michael Bublé. Michael Bublé. Yo soy fan de Bublé. ¿Estará Michael Bublé? ¡No está bien! Tercer strike. Consejos a la capitana en voz alta. Tranquilas, tranquilas. Piénsenlo bien. Michael... ...Kors. ¿Puede ser? No se ríen. A ver. Michael Kors. Ok. Doña Fabi. Michael Kors. Usted siga la corriente. Usted déjese ir. Pilar, capitana. Este juego está en tus manos. Menciona un Michael famoso. Puntos al triple. Michael Kors. Por el juego. Michael Kors. Por favor. Acaban de ganar los Adu con 486 puntos. ¿Quién es el gol? ¡Adu! 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 Ahí está. Se quedan con 71. Destapamos la 3, por favor. ¡Michael Douglas! Claro, seguíamos, seguíamos, seguíamos por la onda del cine. No importa, van por 5 mil dólares. Levanten la mano, ¿quién va a dinero rápido? Van Dieguito y Alessandro. No se muevan. A ver si se lo llevan. Yo regreso. Ya estamos aquí. Lo peor ya pasó. ¿O qué? O lo mejor, como lo quieras ver. Lo mejor. Yo diría que lo mejor es el dinero. Es correcto. Llámame loco. Recuerda que tienes 20 segundos en el reloj. Buscamos las 5 respuestas principales. Si te atoras con una, ¿me dices? Paso. Si hay tiempo, volvemos al final. Es correcto. El tiempo corre cuando yo termino de leer la primera pregunta que dice así. Vista al frente, concentrado. Mucha suerte, Dieguito. Vamos por 5 mil dólares. Información personal que no pondrías en redes sociales. Fail. Además de portabelas, usamos porta. Vasos. ¿Qué le puedes hacer a un examen? Calificarlo. Artículo de limpieza que tiene un palo. Escoba. Además de mellizos, menciona un tipo de embarazo múltiple. Trillizos. Muy bien, Diego. Venga, volcamos de este lado. Buenas respuestas. A ver qué tal nos fue. Venga, venga. Preguntamos. Información personal que no pondrías en redes sociales. Tú dijiste. Mail. Ahí sí pones el mail, ¿no? Para registrarte, pero después. La encuesta dice. Qué barbaridad. Claro. Sí se pone, sí se pone, Diego. No pasa nada, venga. Además de portabelas, usamos porta. Vasos. La encuesta dice. Ah, qué hermoso. Conta yo un punto. Ya se ve bonito. Me gustábamos. ¿Qué le puedes hacer a un examen? Tú dijiste. Calificarlo. El profesor don Diego. La encuesta dice. Tres puntitos. Uy. Casi, casi no hubo profesores encuestados, al parecer. Artículo de limpieza que tiene un palo. Tú dijiste. Escoba. ¿Suena bien? La encuesta dice. Venga. Excelente. 75. Te faltan 25 para tu misión. Además de mellizos, menciona un tipo de embarazo múltiple que tú me has dicho. Trillizos. La encuesta dice. 38 puntos. Bien. Pasa de este lado, Diego. 113. Y de la cabina del silencio recibimos a Alessandro. ¿Cómo crees que te va a ir? Bien. Yo también creo que bien. Te veo con buena actitud. Te faltan 87 puntos para llegar a los 5 mil dólares. Alessandro, te pregunto. ¿Estás listo? Estoy listo. A continuación tienes 25 segundos en el reloj. Buscamos las cinco respuestas principales. Si te trabas, te atoras o no te gusta contestar una, me dices. Paso. Si hay tiempo, volvemos al final. Si me duplicas una respuesta, escucharás y me das otra respuesta. El tiempo corre cuando yo termino de leer la primera pregunta. Ok. ¿Listo? Venga. Vista al frente, concentrado, mucha suerte. Información personal que no pondrías en redes sociales. Dirección. Además de portabelas, usamos portabasos. Otra. Paso. ¿Qué le puedes hacer a un examen? Copiar. Artículo de limpieza que tiene un palo. Escoba. Papeador. Además de mellizos, menciona un tipo de embarazo múltiple. Trellizos. Otra. Siameses. Además de portabelas, usamos porta... 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 Poco nos dio tiempo. Vamos a voltear de este lado. No pasa nada, venga. Venga, licenciado en cinematografía y malas respuestas. Vamos a ver qué tal nos fue. Preguntamos. Información personal que no pondrías en redes sociales. Tú dijiste. Dirección. Fíjate. Nos faltan 87. Y dirección es la respuesta número uno. Venga, Alessandro. La encuesta dice... Treinta y cuatro. Muy bien. Cincuenta y tres. Nos faltan cincuenta y tres. Preguntamos. Además de portabelas, usamos porta... Tú dijiste. Cero puntos. No pasa nada. ¿Por qué? Portarado. Portarado. Hubieras dicho portarado, aunque sea. Vasos. Portavasos. Era la respuesta número uno, evidentemente. Bueno, a ver. Luego preguntamos. ¿Qué le puedes hacer a un examen? Tú dijiste. Copiar. Ahí se ve qué tipo de persona eres. Ahí lo robó. Se ve. La encuesta dice... Diecisiete puntos. Responderlo. Responder el examen. Era la número uno. Artículo de limpieza que tiene un palo. Tú dijiste. Trapeador. La encuesta dice... Venga. Veintitrés puntos. Escoba. Escoba era la respuesta número uno. Y estamos a trece puntos. A trece puntos de la hazaña. De los cinco mil dólares. ¿Listos? Venga, familia Du. Venga, venga. Además de mellizos. Menciona un tipo de embarazo múltiple. Tú dijiste. Si a meses. Si trece. Si trece. O más. Dijeron si a meses. Tenemos cinco mil dólares en la bolsa. ¿Listo? Sí, señor. La encuesta. Vamos por trece. Entre más. La encuesta dice... No pasa nada. Pasa a este lado, Alex, por favor. Trillizos. Era la respuesta número uno directamente. No pasa nada. Empezamos de cero porque todavía tienen chance de irreta. No se vaya, yo regreso. Ya estamos de regreso en 100 latinos. Y no sé si notaron que ya hay ruido, bulla, gritos. Porque sigue, sigue la familia retadora. Las Carrillo, de mi lado izquierdo. Ahora sí, es la buena. Ahora sí. Capitana, capitán. Vamos a jugar. Choque de puños. Le preguntamos así en latinos. Hay cinco respuestas en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Algo que si se prendiera solo en tu casa, jurarías que fue un fantasma. ¿Alex? La luz. ¿La luz? Si es buena, estará la luz. Vamos de este lado. Empezamos fuerte. Diego, nos volvemos a encontrar. Hace como media hora te había visto por acá. Algo que si se prendiera solo en tu casa, jurarías que fue un fantasma, Diego. La televisión. La televisión, claro. Qué horror. Está la televisión. La televisión. Después está el número dos. Llevamos la uno y la doce. Va muy bien. Por estadística, Agus, te toca la número tres. El radio. ¿Estará la radio? Radio, muy bien. Excelente, Agus. Fíjate, la uno, la dos, la tres. Y Alessandro. La computadora. La computadora. ¿Estará la computadora, el ordenador? Primer strike, Alessandro, por favor. No pasa nada, no pasa nada. Alex. ¿Un ventilador? Un ventilador. Estará un ventilador. No se le ocurrió nada más. Segundo strike, prevenidas para el robo de puntos. Híjole, yo tengo una aquí buenísima. Diego. La lavadora. ¿La lavadora? Ay, no, yo lo dejo, ¿eh? Si el fantasma quiere lavar adelante, yo me hago muy bien. Estará la lavadora en el tablero. Tilsen strike, oportunidad de robo, familia Carrillo. Consejos a la capitana. Licuadora. Licuadora. Fabiola. Lavadora. Ay, Fabiola. ¿Pilar? Licuadora. Dice la capitana que licuadora estará por el robo de puntos. Licuadora. Suerte. Qué suerte tienen los aduques. Ya tienen 68 puntos. Bien. Tengo dudas porque sí. Fíjate. Si me dan permiso, me voy a aventurar. La estufa. Claro. Si se prende la estufa en mi casa, no regreso a esa casa. Así se nos pongo. Vamos a descubrir la número cinco. Juguete. No, bueno, también mieron películas de Pedrito Fernández. La de la muñeca esta. La número cuatro, Chucky. Estufa. Denme el dinero a mí, por favor. Vamos 68 a cero. No se preocupen que ahora vienen Fabiola y Diego. Si ustedes están listos, yo también. A jugar. ¡Latía! Venga, tía. Venga, tío. Le preguntamos a 100 latinos. Las cinco respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. ¿Qué hacen los hombres después de terminar una relación? ¿Diego? Irse a empedar. Me encanta que lo dijo con una certeza. Andamos dolidos. Estará irse a empedar, enfiestar, tomar, beber, ingerir bebidas alcohólicas. A eso se refería el amable caballero. El buen chance. Después a número uno nos vamos de este lado. Muy bien. Agus, esta la tienen que ganar ustedes porque va dirigida a los caballeros. ¿Qué hace un caballero después de terminar una relación? Bloquearla de redes sociales. ¿Eres de esos? ¿Eres de esos? ¿Qué tipo? Venga, venga, venga. No quiero que me vuelvas a hablar. Estoy en Ohio. ¿Estará bloquearla de redes sociales? Ah, claro que no. No sea usted ridículo. Uno enfrenta. ¿Qué hace un hombre cuando termina una relación, Alessandro? Busca otra mujer. Busca. Estará a él todas mías. Estará busca otra mujer. Sí, en latino. Claro, claro. Busca otra. Muy bien. Nada más latino que eso. Alex, ¿qué hacen los hombres después de terminar una relación? No hablo por mí, pero llorar. No, 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 no. No digas no hablo por mí. Un hombre también llora y con mucho sentimiento y en posición fetal o en la regadera del baño. ¿Estará llorar y llorar? ¿Llorar? Muy bien. Sí habla por ti, Alex. Con Diego quedan cuatro y cinco que hacen los hombres después de terminar una hermosa relación, me atrevo a decir. Salir con sus amigos. Claro, salir nomás a cotorrar. Estará salir con los amigos. Eso está. Muy bien. Abus, la última. Mira, lo estamos recargando sobre ti. La última y nos vamos. ¿Qué hacen los hombres después de terminar una relación? Me acordé de un chiste. Después de terminar una relación. Salirse de la casa. Salirse de la casa. Eres bien dramático. Ya ves, es de los que bloqueas, se salen de la casa. No me vuelvas a hablar, ¿no? Estará salirse de la casa. Ridiculo. Segundo strike. Venga, prevenidas para el robo de puntos. Alessandro, el que no es tóxico como Abus. ¿Qué hacen los hombres después de terminar una relación? Por el round. Intenta regresar con ella. Qué bonito. ¿Ves la diferencia? Él intenta regresar. Qué bonito juego se acaban de llevar. 148 puntos. Dos Abus. Venga, adiós. Échese su porra. Échese su porra. ¿Y dónde somos? Abus. 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 Me encanta que Diego preguntó cómo va. Y lo único que tiene que hacer es decir, Abus. Qué bonito. Cero puntos. Las Carrillo. Pero no, vienen doble y triple. Usted no se vaya. Yo regreso. Fíjense cómo son las cosas. Dicen Las Carrillo que ahora sí, que va la suya. ¿Están listas? Sí. Quiero ver si sí, porque ahora vienen puntos al doble. Renata Abus a jugar. Escuché un destruyelo por ahí. El botón, el botón. Quiero ver si sí. Competencia sana. Competencia sana, pero esto es de velocidad. Le preguntamos a 100 latinos. Cuatro respuestas principales en el tablero. Traten de darme la más popular. Puntos al doble. Algo que podría pasarle a tu paquete. De galletas, si lo dejarás abierto. Agus. Que se las coman. Claro, estará. Que se las coman. No es la más popular. Te voy a repetir la pregunta. Renata, algo que podría pasarle a tu paquete. De galletas, si lo dejarás abierto. Se secan las galletas. Claro, estará. Que se secan las galletas. Ya son secas. Se ponen duras. Nos vemos de este lado. Muy bien. Han ganado todos los manotazos. Alessandro, puntos al doble. Algo que podría pasarle a tu paquete de galletas, si lo dejaras abierto. Se la comen los insectos. Claro, se le hacen hormigas. Estará. Que se la comen los insectos. Ahí está. Muy bien. Alex, la más popular está en el tablero. Que se echen a perder. Que se echen a perder. ¿Cómo? ¿Cómo se echa a perder una galleta? ¿Cómo se echa a perder? Se enmuece. Estará. Que se enmuecen. No está. Primer strike. Uf. Don Diego, ya se puso interesante. Puntos al doble. Algo que le podría pasar a tu paquete de galletas, si las dejaras abiertas. Le salen hongos. Le salen hongos. Estará. Fungus, fungus, fungus. Ya se puso bueno. Venga, venga, venga. Uf. Se lo roban. Agus. Se pudre. Se pudre. Se le pudre el tamal. Estará. Se pudre. Venga. Tercer strike. Aquí va el robo. Dos puntos al doble. Consejos a la capitana en voz alta. Yamile. Se descomponen. Se salen. Se salen. Capitana, por el robo de puntos queda la más popular. Si dejas abierto un paquete de galletas, ¿qué les podría pasar? Se salen de la caja. Estará. Del paquete. Se salen del paquete. No, 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 no. No, no. Se salen del paquete. Ya se puso bueno. Llevamos cero puntos. Los Carrillo. Doscientos treinta y dos puntos. Los Adú. ¿Qué? Están igual que yo, ¿verdad? Creo que todos. La más popular. Yo hubiera dicho. Ahí te va. La galleta no se seca porque ya está seca. Se aguada. Se humedece. Se humedece. Yo voy por esa. Destapamos la número uno. Se hacen las aguadas. ¿Y por qué no me lo dijiste hace rato? Son mías. ¿Qué pasa todo? No puedo echarme el equipo al hombro. Puntos al triple. Yamile. Alessandro. Vamos a jugar. Ya no me da la espalda. Puntos al triple. Cien latinos. Cuatro respuestas en el tablero. Denme la más popular. ¿Cómo te das cuenta de que alguien está enfermo del estómago? Porque se echa gases. ¿Estará porque trae gas de Dillos? ¿No está? Tienes oportunidad de llevar para allá el juego y son puntos al triple. Yamile. ¿Cómo te das cuenta de que alguien está enfermo del estómago? Puntos al triple. Porque va mucho al baño. ¡Claramente! ¿Estará porque va mucho al baño? ¡Oh, no! Ya se puso bueno. El primer manotazo que se lleva. Pilar. Hay solo tres respuestas. Y se pone bueno. Puntos al triple. ¿Cómo te das cuenta de que alguien está enfermo del estómago? Se queja de dolor. Claro, porque se queja. El dolor estará. Porque se queja del dolor. Se queja. Muy bien. Fabiola, nos queda la dos y la cuatro. No pueden hablar entre ustedes. Porque vomita. Claro, lo ves vomitar. Estará. Porque vomita. Es buena, es buena. Sí, 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 sí. ¡Vamos! Primero strike. Era muy buena, Fabiola. Renatita. Puntos al triple. Con esto se pone muy bueno. ¿Cómo te das cuenta de que alguien está enfermo del estómago? Porque le suena la panza. Claro, porque tiene ruiditos en la panza. Estará por el sonido de la panza. Sí, sí. Prevenidos para robo. Híjole, híjole. Se nos va la oportunidad. Yamile, dos respuestas. Un solo strike. ¿Cómo te das cuenta de que alguien está enfermo del estómago? Estoy igual que tú. No me veas a mí. Porque está pálido. Puede ser, porque está pálido. Sí, claro. La número dos. Venga, Pili. ¿Cómo te das cuenta de que alguien está enfermo del estómago? Porque... ¿Por qué? Porque le duele muchísimo. Tercer strike. Consejos al capitán. En voz alta. Empezamos, Alessandro. Está tomando medicina. Excelente. Tiene diarrea. Está tomando medicamento. Alex, tranquilo. Si me das la número dos, vamos por el dinero rápido una vez más y despedimos a Aless Carrillo. ¿Por cuál nos vamos, capitán? Porque está tomando medicina. Estará porque está tomando medicina. Acaban de ganar con 529 puntos, Los Adú. Los Adú. Eso estuvo bonito. Despedimos con todo el dolor de mi corazón a Aless Carrillo. Muchas gracias. Gracias. Gracias por venir. A ver, a ver si ahora sí se llevan los 5 mil dólares. Los Adú, usted no se vaya. Vamos por el dinero. Yo regreso. Bienvenido, bienvenido a tu primer dinero rápido, Fast Money. ¿Estás listo? Estoy listo. Ya te la sabes. Para ir por los primeros 5 mil dólares, me tienes que contestar las cinco respuestas principales. Ok, tienes 20 segundos en el reloj y el tiempo corre cuando yo termino de leer la primera pregunta, que dice así, vista al frente, concentrado, mucha suerte. Ahora sí, ahora sí nos llevamos el dinero. Venga, Alex. Algo de tu jardín que puede ser artificial o natural. El pasto. ¿Cómo puede ser una junta de oficina? Paso. Accesorio exclusivo para los zapatos. Agujetas. País donde se habla español. México. ¿Utencilio de cocina que también hay para niños? Eh, tenedores. ¿Cómo puede ser una junta de oficina? Eh. Caray, Alex. Volteamos a ver qué tal nos fue. Ánimo, denle ánimo. ¿No se te ocurrió de verdad? Sí, yo no voy a la oficina. ¿Yo no voy a la oficina? Pues por algo ha de ser, ahí te va. Preguntamos. Algo de tu jardín que puede ser artificial o natural. Tú me has dicho. Pasto. Está bien, ¿no? Suena bien, ¿eh? Me gusta. La encuesta dice. 28 puntos. Arrancamos fuerte. Venga. ¿Cómo puede ser una junta de oficina? Tú dijiste. Nadia, porque no vas a la oficina. Nariz. Nariz. Cero puntos. Accesorio exclusivo para los zapatos. Tú dijiste. Agujetas. No se me ocurre otra. Muy buena. La encuesta dice. 37 puntos. Excelente. País donde se habla español. Tú dijiste, Alex. México. La encuesta dice. 31 puntos. Nada mal a pesar de ese cero, ¿eh? Sí, sí, sí. Por último, un concilio de cocina que también hay para niños. Tú dijiste. Tenedores. Sí. Sí hay tenedores para niños. La encuesta dice. Cuatro, mira, tu cero. Por lo menos hiciste tu chamba. Pásame este. Recibimos a Diego de la cabina de Excelencia. Ya, esto ya lo vivimos. Es correcto. Es correcto. Lo hiciste muy bien hace rato, pero ahora te toca llevarte sí o sí los 5 mil dólares. Va, que va. Ya te la sabes, tienes 25 segundos en el reloj. Muy bien. Buscamos las cinco respuestas principales. Si te trabas con una, me dices. Paso. Si hay tiempo, volvemos al final. Es correcto. Ok, si me duplicas una respuesta, que lo veo difícil, la verdad. Pero vas a escuchar y me das otra respuesta. Va. El tiempo corre cuando yo termino de leer la primera pregunta que dice así. Vista al frente, concentrado, mucha suerte. Vamos, ya huelo el dinero, ya huelo el... Así, el sudor del dinero. Venga. Algo de tu jardín que puede ser artificial o natural. Pasto. Otra. Árbol. ¿Cómo puede ser una junta de oficina? Sentados. Accesorio exclusivo para los zapatos. Agujetas. Otra. Tacón. País en donde se habla español. México. Otra. España. Utensilio de cocina que también hay para niños. Cuchara. Muy bien. Vamos a ver qué tal lo fue, Diego. Está muy bien. 100 puntos. Necesitamos 100 puntos. Venga, venga, venga. Y preguntamos. Algo de tu jardín que puede ser artificial o natural. Tú dijiste. Árbol. La encuesta dice. Venga. Uy, 11 puntos. Plantas y hojas era la respuesta número uno. Plantas. Venga, venga, venga. ¿Cómo puede ser una junta de oficina? Tú dijiste. Sentados. Sentados. Suena lógico, la verdad. Pero la encuesta. A ver qué contestaron los latinos. La encuesta dice. Cero puntos. Aburrida. Fue lo que contestaron la mayoría de los latinos. Son aburridas. Accesorio exclusivo para los zapatos. Tú dijiste. Tacón. No estoy tan seguro de que el tacón sea un accesorio. Sin embargo, la encuesta dice. Tres puntos. Estamos lejos. Aburquetas era la número uno. Accesorio. Digo, país en donde se habla español. Tú dijiste. España. España. La encuesta dice. Veintinueve puntos. Muy buenos. México era la respuesta número uno. Y por último, utensilio de cocina que también hay para niños. Tú dijiste. Cuchara. Cuchara es la respuesta número uno. Venga. La encuesta dice. Sí se puede. Venga. Sí. Venga, venga, venga. Treinta y nueve. Nos quedamos a dieciocho puntos. Pasa de este lado. No pasa nada. No pasa nada. Recuerden que ellos siguen jugando en el siguiente programa. No se preocupen. Yo soy Mau Niento. Esto fue 100 latinos dijeron. Bye, bye. No pasa nada. 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 No pasa nada.